... Una información relacionada con la justicia... ...abre la portada de Atlántico de este miércoles 3 de enero. Nuevo récord de litigios en los juzgados de Vigo... ...por el aumento de los precios. Los impagos y los conflictos laborales... ...incrementaron un 8% los pleitos... ...hasta llegar a más de 50.000... ...la cifra más alta en 8 años. Aumentan las demandas por despidos, salarios y teletrabajo... ...mientras las causas por violencia de género marcan nuevos máximos. Más informaciones las encabezamos con una... ...sobre los costes de la vivienda. Se prevén nuevas subidas de alquiler en Galicia... ...y del precio de la vivienda nueva durante este año. La venta de coches creció en Vigo y provincia... ...un casi un 9% durante el año pasado. Plazas privadas de uso público en Vigo... ...en el limbo para su mantenimiento. Los jubilados de Nigrán... ...cobran la pensión más alta del área de Vigo. En Atlántico TV, José Aurelio Silbosa Marín... ...autor del método Emperador señala... ...todos tenemos capacidad de liderar... ...hemos de estar seguros de nosotros mismos. La imagen del día es para el entrenamiento del Celta... ...que hoy se enfrenta al Betis. El Celta busca vida nueva en año nuevo... ...quiere enderezar hoy el rumbo ante el Betis... ...para salir del descenso. El brasileño Jailson, reciente fichaje... ...y novedad en la convocatoria de Benítez... ...con tres bajas pero la que vuelve aspas. En la imagen se vea la plantilla del Celta... ...durante el entrenamiento en Afauteza. Otra imagen es para las carrozas... ...de la cabalgata de Reis de Vigo. Cabalgata de mar y fantasía... ...todo listo en Vigo para la cita pendiente de la lluvia. Completamos nuestra portada... ...con dos informaciones de Vigo y su área. Prácticas saludables... ...en el Hospital Alor Conqueiro... ...imitan en Japón con ejercicio antes de trabajar. Un mural de Lula Goceni Gran... ...candidato a mejor del mundo.